Yo ayer era consejado por unos amigos, me fui a Sogarte a ver la posibilidad de pedir un crédito de liquidez de 60.000 euros, que era lo más que da, y me pidió mapeles. Yo salí de allí con una depresión, yo fui allí a breve, yo quería contarle a los políticos que estaban ayudando a Sogarte y que estaban apoyando a Sogarte. La humillación, la humillación para que te avalen, o sea, la humillación es de tal calibre, el cúmulo de mapeles es de tal calibre, que te juro que yo sería incapaz de reunir esa documentación, pero incapaz por completo. Yo me senté allí en Sogarte, delante de las fiestas, y bueno, igual sonaba la flauta y me dañó el crédito. Yo tengo el fruto de mi trabajo que es un emisor de radio. Yo estoy en Santa Cruz acostado. Juanma está en los estudios de Radio Ranilla. Y Juanma está en los estudios de Radio Ranilla. Aquí cada uno tiene su cometido. Yo estoy viendo escenas, o que me cuentan, una de otras, de empresario desesperado, que en Canarias, sobre todo en el centro de la construcción, terrible. Es empresario que yo veía felices y igual que con costos nuevos, con los moneros, y a ellos. Se han venido abajo, están deprimidos, no tienen ni para pagar la noche, pero cuando no se meten a nuestros trabajadores, y están hundidos en la miseria con una regla de los bancos brutal. Ayer fuimos a comer los limoneros, seis personas. Mil, ciento y pico de euros. Y por la noche fuimos al mismo lugar, con lo cual ya le hicimos el día, don Jorge Vargas y un servidor. ¿Y esos fueron tres mil euros? Esos fueron doscientos veintiocho euros. Muy barato, por eso que don Jorge no comió bien. Yo sí, mi amigo. No, no, no es verdad que se dé facilidad a los pequeños empresarios, no es verdad. Eso no nos ayuda. Yo estoy luchando ahí, bueno, y gracias a Dios podemos pagar los sueldos y, bueno, y pagamos nuestras facturas, pero con una, con una tensión para poderlas pagar tremendas, ¿no? Llegando a fin de mes, y rasca por aquí, rasca por ahí, voy a ver el cancín. Yo nunca juego. Y cada vez que juego gano, pero nunca juego, casi nunca. Pero digo, bueno, voy a poner cien euros aquí a la ruleta. Entonces cien euros los perdí, me dueño. Me cabré, ¿no? Total, que fui por cien euros, y cuando me di cuenta él llevaba tres mil euros. ¿Qué dice? Y creo que he demostrado eso ahora que soy un emprendedor, y quiero que se me gratifique, que se me atienda como a un emprendedor. Te digo la verdad, hoy, yo cuando ya me veía las noticias de los periodistas, yo estaba completamente grovio, o sea, que no me enteré ni de los titulares. Hay sistemas para que la gente se sobreviva. Oiga, liven ustedes de pagar la seguridad social durante seis meses. Ayúden ustedes con créditos blandos, fáciles, de cosecha, para que yo pueda hacer con actividad. ¿Y que los avale el gobierno? ¿Y que los avale el gobierno? ¿Y que los avale el gobierno? Yo te diría que cuando importé el Hammer de Estados Unidos, que lo importé yo, no, no, lo traje yo en un banco, lo compré y lo importé yo, lo traje en un contenedor, bueno, total. Tengo una carpeta, con no menos de 200 folios, con no menos de 200 documentos del Hammer. Es que la agonía de fin de mes de los pequeños y mayores empresarios, bueno, solamente ellos, o solamente nosotros lo sabemos, ¿no? Llega aquí en el medio, la autenticidad o niña, yo me voy a pagar los sueldos, y luego me voy a pagar la seguridad social, y yo me voy a pagar IRPF. Bueno, es brutal, es brutal. ¿Dónde está usted, don Andrés? ¿Dónde está yo? Pues he estado navegando por el Mediterráneo en el yate de 60 metros de mi amigo Paco Hernando, alias Paco el Pocero, de quien tengo el honor de ser amigo. No me digo. ¿Pasa algo? ¿Del Pocero? Del Pocero, sí señor. Mientras que no sea usted un espirador... Que es mi amigo, y me mandó el avión para buscarme a Madrid, y me fui a Palma, y me monté en el yate, y estuve navegando dos días con él por el Mediterráneo. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Yo hago el Pocero. Ya, vamos, lo último que me queda a mí por hoy. Y el Pocero es una persona decente y un hombre honrado. Oiga, usted sabrá, ¿eh? Y lo que le hacen las virulas son unos hijos de puta. ¿Cómo fue esa andadura tuya para presentarte a los créditos del Instituto de Crédito Oficial? Realmente es relativamente sencillo. Lo que sí tiene que tener claro el empresario a la hora de solicitar un crédito, o un crédito ICO en este caso, pues es prepararlo bien. Preparar sobre todo nosotros, en nuestro caso hicimos un plan de viabilidad de lo que es la empresa. De ver qué deudas se tenía, qué solvencia, y después preparar los papeles que nos pedían el Instituto de Crédito Oficial. En este caso, pues a través de la entidad bancaria, que es quien nos resolvió casi todos los problemas, a través también de nuestra gestoría. Y nada, nos fueron pidiendo papeles, y nosotros fuimos solventando todos los problemitas. Y realmente no fue tan complicado como realmente se oye por ahí. No, 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 no. Y volvemos luego los pasos de septiembre de viaje en tot. Así es que friend, que ese marino... ha invertido en radio en Ramo Día. Bueno, viento podés decir que el paño es la jeje. Espérate, perdón de sentado. A ver, amigo. Gracias. Gracias.